Docentes de la institución educativa Renan Barco de la Dorada reciben talleres personalizados por parte de la Unidad de Atención Integral, teniendo en cuenta el gran número de estudiantes con capacidades diferentes que reciben educación en el plantel y muchos de ellos no cuentan con las herramientas pedagógicas necesarias por parte del maestro para contribuir al desarrollo del niño. Por esto se busca que sean incluidos en los programas de educación y no sean discriminados, sino que por el contrario puedan tener el camino a la rehabilitación a través de la formación académica. Ángela Patricia Vargas, psicoorientadora de la institución de la jornada mañana, realizó la petición ante la administración municipal y por requerimiento también de los mismos docentes, quienes se han mostrado bastante receptivos ante las diferentes cátedras. La UAE igualmente pues también nos está capacitando docentes con qué fin, con el fin de que aprendamos a ubicar niños con necesidades educativas especiales, a identificar comportamientos, a ver características y asimismo hacer una remisión asertiva, o sea que cuando lo remitamos es porque estamos casi seguros de que el niño tiene una discapacidad específica. Aquí se hizo una rotación, es decir que cada docente, cada grupo de docentes pasa por cada grupo de profesionales, el grupo de profesionales pasa por la psicóloga, por la fonodióloga y por la educadora especial, o sea en este caso el apoyo pedagógico y también el lenguaje de señas. Entonces es que lo que se busca, que cada docente adquiera los tipsitos necesarios para en caso de que le llegue un niño sordo, para en caso de que le llegue un niño con problemas de baja visión, tenemos también la persona encargada de hacer ese taller de baja visión. Es como darle las herramientas para que no genere como ese pánico cuando llega una persona discapacitada frente al docente, sino para que el docente se empodere y pueda hacerle la educación de manera normal a este niño. Eso es lo que se busca con estos talleres. Como parte de la estrategia, la administración municipal dio la oportunidad de que una vez a la semana un funcionario de la UAI hiciera presencia en el plantel y mediante charlas recreativas formara a más de 48 pequeños, niños que sufren una limitación especial y de esta manera contribuir con su aprendizaje, así como la importancia de que los demás estudiantes se vinculen a esta hermosa habilidad y dejen a un lado la discriminación y el bullying que por tanto tiempo viene afectando el normal desarrollo del menor. Estamos desenvolviéndonos en una sociedad incluyente, nos estamos dando cuenta de que las personas están perdiendo el miedo a sacar a sus niños, a la familia porque antes los tenían encerrados y ahora las escuelas están ofreciendo la inclusión, es decir, tener nuestros niños con todos los niños en el aula regular para interactuar con nuestros niños, para que ellos se sientan en un aula regular incluidos, o sea, que se sientan importantes en una sociedad, que sientan que tienen un valor como personas y como estudiantes.